La iniciativa es de la primera dama, Beatriz Rosselló. En su carácter original, este concepto se aplicó y sigue presente en la calle Fortaleza. Son miles las personas que se fotografían utilizando las sombrillas colgantes como parte de ese recuerdo único, que luego suben a las redes sociales para ser compartidas con miles de seguidores. Allí han llegado hasta los Simpsons. El efecto trasciende impactando favorablemente a los comercios aledaños. Ese mismo reflejo, iniciado en San Juan, palpita en San Durce. Nosotros somos un lugar que a pesar de que somos una plaza del mercado, tenemos variedad gastronómica. Entonces de día y de noche se ha convertido en la visita del local del turista para visitarnos. Se toman las famosas fotos, pero se quedan, disfrutan de la buena comida y la variedad gastronómica y entonces la vida nocturna de todo lo que nosotros tenemos aquí de entretenimiento. La original iniciativa de las sombrillas colgantes ha triplicado las ventas de los negocios locales, lo que permite que tanto el turismo interno como el externo se desarrolle y le dé un impulso adicional al pueblo, a San Turce, al país. Se ha convertido en un atractivo local y turístico y ha llegado muchas más personas, ¿verdad? De lo que uno puede pensar simplemente por colgar una sombrilla a estas alturas. Esto nos ha reflejado en nosotros un desarrollo económico, un aumento de venta de casi un 20% en los comercios que se encuentran donde están las sombrillas. Así que nosotros agradecemos la iniciativa y vimos que con cosas simples que llevan un mensaje, pues hemos podido hacer un desarrollo económico local y turístico. La emblemática iniciativa ha tenido desde su origen un profundo mensaje. Las sombrillas tienen tres corazones que están pintados de diferentes colores. Uno son rojos, uno es verde y otro es azul. Amor, unión y fortaleza. Sin embargo, estos corazones fueron pintados por confinados de corrección. Así que hicimos un esfuerzo en común y nos pareció una iniciativa muy propia, ¿verdad? A lo que estamos señalando a toda la violencia que estamos sufriendo en este país. Así que sus sombrillas tienen un significado más allá de un atractivo turístico. En un mismo lugar, donde entre comercios y restaurantes vemos desde categoría 5 estrellas hasta el chinchorro con alcapurgas y bacalaitos, es un punto de encuentro donde el techo de una de sus calles con sus flotantes sombrillas nos recuerda que las buenas ideas hay que expandirlas rompiendo patrones y de manera proactiva y que las iniciativas que reúnen a la gente para pasarla bien provoca común unidad.